Como parte de los frutos del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Descentralización del Organismo Ejecutivo, el Museo Regional Mundo Maya, ubicado en San Miguel Flores Betén, cobró vida y abrió sus puertas para ser visitados más de sus 65 sitios arqueológicos. El museo, pues el servicio que brinda a toda la población en general, pues es una visita guiada a las diferentes salas. Hay cinco salas de exhibición, una temporal y cuatro permanentes. Y donde pueden apreciar todas aquellas piezas prehispánicas. Y especialmente se ofrece lítica, cerámica, material malacológico, que pueden ser concha, caracoles y también algunas piezas de hueso. Además, el visitante podrá apreciar el patrimonio natural del Parque Arqueológico de Tallasal. Desde la firma del convenio a la fecha, el museo ha registrado más de 3.570 visitantes. Es muy interesante todo este tipo de herramientas, este tipo de cerámicas, porque aprendemos. Aprendemos como nuestros antepasados, desde cómo los enterraban, el tipo de ornamento que utilizaban en sus funerales. Invito a todos los estudiantes, tanto primaria como universitarios, a que vengan a conocer. Es muy importante conocer nuestro pasado, porque si no conocemos nuestro pasado, nunca vamos a saber cómo es que nuestros mayas existieron. El Museo Regional Mundo Maya está abierto al público de martes a domingo, de 9 a 17 horas. La descentralización es visión y desarrollo.